Isaías 17, Oráculo contra Damasco. He aquí que Damasco deja de ser ciudad, y va a ser montón de derribo. Abandonadas sus ciudades para siempre, serán para los ganados. Se acostarán allí y no habrá quien los espante. Dejará de existir el baluarte de Efraín y el reinado de Damasco, y el resto de Arán vendrá a ser como la gloria de los israelitas, oráculo de Yahvé Sebaot. Aquel día, será debilitada la gloria de Jacob, y su gordura enflaquecerá. Será como cuando apuña un cegador la mies, y su brazo las espigas ciega. Será como espigador en el valle de Efraín, que quedan en el rebuscos, como en el vareo del olivo. Dos, tres vallas en la punta de la guía. Cuatro, cinco en sus ramas fructíferas, oráculo de Yahvé, el Dios de Israel. Aquel día se dirigirá el hombre a su hacedor, y sus ojos hacia el santo de Israel mirarán. No se fijará en los altares, obras de sus manos, ni lo que hicieron sus dedos mirará. Los hipos y las estelas solares. Aquel día estarán tus ciudades abandonadas, como cuando el abandono de los bosques y matorrales, ante los hijos de Israel. Habrá desolación. Porque olvidaste a Dios tu Salvador, y de la roca de tu fortaleza no te acordaste. Por eso plantabas plantíos deleitosos, y de mugrón extranjero los sembraste. Hoy tu plantío veías crecer, y florecer desde la mañana tu simiente. Pero desaparecerá la mies el día de la enfermedad, y el dolor será incurable. Hay brahmar de muchos pueblos, como brahmar de mares brahman, retumbar de naciones que retumban como retumbo de crecidas aguas. De naciones que retumban como retumbo de crecidas aguas. Pero él las increpa, y de lejos huyen, y son perseguidas como el tamo de los montes por el viento, y como torbellino por el huracán. A la hora del atardecer se presenta el miedo, antes de la mañana ya no existen. Ese sea la parte de nuestros despojadores, la suerte de nuestros saqueadores.